Vos tenemos que hablar, quedate quietito ahí, calladito la boca A mí no me mandé nada, calda, eh Da vuelta tu página No te mandan atención, por favor A mí me mandás y me regalás algo Tengo un par de anillos de brillantes arriba, ahí adentro, pero si me prestás atención Ah, sí, sí ¿Vos sabés lo que es esto, flaco? La libreta es casamiento Bueno, bueno Que no la toques, qué pelotudo es ¿Qué es esto? Una libreta de casamiento Que acá adentro dice Roberto Mario Victorio Y el apellido verdadero No vale la pena que digas todos los nombres que tengo Porque son nombres de alta alcurnia Y dice Walter Hugo Vázquez, que creo que soy yo La esposa Firmaste hace cuatro años esta libreta ¿Vos te callás la boca un poco? Es como vos Y estoy hablando en serio Yo me puedo bancar Que vos salgas con otro tipo Ah, que está bueno Que me metas los cuernos Que seas infiel Que te eches un polvo Que tengas un tachangón con cualquiera Es lo mismo, boludo Mientras sea un hombre Pero que yo me entere ¿Qué te crees que soy nazionoso yo? Que le ofrecés a minas Tu cuerpo Y tenés novias y amantes Que te bancan Y que aparecen acá en el teatro Después de años a decir que son tus mujeres Y que les ofreciste casamiento Y que te las garchás Que debe ser cuando yo estoy en la mesona Teniendo clientes Y vos decís que te vas a la clase de canto Con Roxana Valente Seguramente te vas a agarchar a tus amantes Mujeres Y después me dicen No, a mí me da asco Yo nunca la probé Y la colcha No, por favor No entiendo nada ¿Qué es esto? No, no Decime, ¿qué es esto? No sé qué es esto Las cosas que apareció A ver, querida A vos, che Gata peluda Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá Hablé por acá Quiero escucharte y que te escuchen Gracias a Dios que los tengo a todos ustedes de testículos Perdón, de testigos Porque no puedo creer Lo que me hiciste, Roberto No, nada te dice Hace mucho que no te vio Estabas en Miami, vos Y me vine directamente Como verás, del aeropuerto acá Mirá, ¿sabés qué? Yo tengo otras cosas rojas para ofrecerle Y no una libreta La concha Y a mucha honra Te voy a explicar una cosa, Roberto Y esto es la última vez que te lo digo Todos sabemos que sos heterosexual No Por favor, llamá Todos sabemos que esto es una pantalla Para ocultar el verdadero amor Llamá a la policía, por favor Todos sabemos Que esta es mía Encima lo toca Mía y de nadie más Te voy a explicar una cosa Te vengo bancando al programista de televisión Te banco al programista de radio 11 años Te banco a todo esto que Diacoponi ya me tiene harta con los cheques que me piden Yo te hago una pregunta ¿La Boutique quién la puso? ¿Mi Boutique la pago usted? ¡Boutique Margot! ¿Y por qué? No tengo un peso en la caja ahora Yo te voy a explicar una cosa Yo te corté los bíperes Hasta que te decidas Acá en esta maleta Como la ves Es un carrion que parece que no hay nada ¿Sabes lo que hay adentro? ¿Qué hay? 10 años de colección de Roberto Piazza ¿Plata? Está todo ahí No ¡Los retiros! Está todo ahí ¿Pero en tu talle? Sí Bonsai La colección Bonsai Porque vos de una vez por todas Tenés que hacer baja costura para mí No, no Mire señora Yo a usted la conozco de hace mucho tiempo De hace mucho tiempo De hace mucho tiempo Si habláramos Voy acá Sí Yo a usted Primero no sé qué hace acá en el escenario Porque estaba en marzo Eso me pregunto yo ¿Qué estoy haciendo? Estaba en Miami Sí En tu AMI En Miami En Miami Prostituyéndose Sí Haciendo el cambio en un escarbadiente Sí Tengo el oro a perfume carísimo Carísimo Tiene puesto Mi vestido de Cristal Swarovski Que no sé cómo él me lo ha robado Que lo pagué yo Obviamente No Como todo lo que tenés en la vida Que lo pagué yo Todo Estoy harta Y me viene siguiendo es verdad Desde que hago el programa de televisión Diciéndome Que me garpa ella a mí No, no Qué fea que es la negación Resultó ser un gato usted O sea que la señora esta Que se llamaba Diana Maciallino Se vino de Miami Puppé Margot Puppé Margot Puppé Margot Puppé Margot Puppé por muñeca Margot por puta Por muñeca Por muñeca Por muñeca Por muñeca Por muñeca Por muñeca La dejó ya la otra Mercedes Martí también No, la tengo acá No, la tengo acá Tengo todo acá dentro Tengo todo acá dentro Pero obviamente Después estás vos Y después hay una manga de trolas Que vino a gritar a la puerta del teatro Una manga de trolas Que dicen también Que son mujeres de él Explicame un poquito Qué es esto ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Una cosa ¿Cuántos lobias tenés querido? No, no, no A ver, me podés explicar ¿Qué es esto? Yo, claro Y falta la otra también La primera soy yo Que me tienen un canal Que me tienen un video Vos no hablés Porque se habla de vos Mirá ¿Ves? Vos Puppé Margot Sos responsable De todo este puterío Y las mujeres Están todas locas Porque se creen ¿Qué es todo esto? ¿Qué tiene que explicar Es usted? ¿Qué es ella? ¿Les picamos, fraco? Están todas demente Mirá las caras Todas estas Que hablen Que griten Que vociferen Que puteen Pero vos esta noche Dormís conmigo, papá Como que me llamo Puppé Margot ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Acordame Me aparece el macho De todas las... ¿Este macho? Este es mío Este es mío Me reclamo Me reclamo Che, loco Yo vos te quedo Por Facebook Me reclamo ¿Cómo estás otro chongo? ¿Qué es esto? Me dijiste A Céle tenía el pelo De todos colores Claro Pero explícale a todas estas Que están todas demente ¿De que vos estás conmigo? ¿Cómo él está? ¿Cómo y yo? Vos ya estás Vos tenés la divertida Claro, pero escuchame una cosa Vos ayer no estuviste en casa conmigo Cuando él te estaba laburando No ¿En qué carajo quedás vos? Esto es una partusa asquerosa Vos te quedás con las... Con toda esta toleridad Yo retiro todo el dinero Que está invertido acá Y a poco ni cierra y me voy Te espero en esa isla No toques que es carísimo Todo lo que tenés en frente Chicas, vamos a hacer una cosa Vamos todos nosotros a la mesón Que tengo que regalarles un montón de vestidos Dejémosle a este que se eche un polvo Chao, gracias Anda Anda, pedazo de puto Esto no es sexual Yo también quiero con el marido de Elisa Me voy a la casa de Elisa Terminó Estaba loca Las mujeres me quieren cambiada Vos tenés un hijo mío Vos también un hijo tuyo No, hace 20 años que tenemos un hijo que se llama Putín No, yo quiero... Es ruso, es ruso, acordate Que es Putín, Putín se llama así No, a tu hijo yo quiero voltearme lo que es distinto No Tú estás todas de mente las minas Ni me hablo ¿Qué pasa hoy? Por eso después de los puntos que hay en este caso Estamos ofendidas Encima me olvidé nombrarte Encima Bueno, esta que vieron recién Mariana nos ha visto una actriz maravillosa que acaba de llegar de Miami Está trabajando allá en teatro Bueno, gracias Mariana, te amo Y hemos hecho una obra de teatro acá Que era muy graciosa Muy graciosa Se colgaba la cámara lápida acá con la patita en el aire así No, 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 no Las otras son todas desquiciadas Que tengo en casa Atadas, desatadas Ay, Dios mío Yo que quería Yo dije que quería hacer pluses serios Desde pluses